Está claro que era un partido importante para nosotros, pero bueno, también sabemos que esto iba a ser así, ¿no? No siempre vas a tener todo de cara y al final sabemos que tenemos que estar hasta el final, ¿no? O sea que yo creo que el sábado tenemos otra prueba y ya está, tenemos que mirar eso, hacia adelante. Yo no creo ni que sea el medio de campo ni nada, ¿no? Yo creo que es el equipo, ¿no? Yo creo que ahora no hay ni que mirar cuando se mete un gol, cuando no se mete, si se juega bien o mal. El equipo es el equipo y hay que dejarse de tonterías que si uno juega bien, otro mal, ¿no? Yo creo que al final el equipo si no está bien es todo el equipo y ya está, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que un empate hubiera sido lo más justo, ¿no? Tampoco ellos han hecho gran cosa como para ir a ser los tres puntos, pero bueno, que al final ha metido un gol más que nosotros y eso es el fútbol, ¿no? Está claro que si no tiras en dos o tres palos no vas a meter, ¿no? Pero eso es el fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol está muy claro, ¿no? La pelotita tiene que entrar y cuando no se tira pues es difícil que entre, ¿no? Bueno, sí, la verdad que un poco tocado, ¿no? Porque creo que he hecho dos faltas en todo el partido y al final dos amarillas, un poco rigurosas, pero bueno, hay que mirar para adelante. Sí, creo que hemos estado un poco imprecisos con el balón, nos ha costado entrar en el partido, luego yo creo que tampoco les hemos dado muchas oportunidades, defensivamente el equipo tampoco ha estado tan mal, pero bueno, tenemos que levantar la cabeza y pensar que vamos a ir a Sevilla a sacar tres puntos. Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir metidos, yo creo que todos tenemos que estar unidos, hay que seguir trabajando, no queda más remedio y nada, nada más que empezar el martes a trabajar otra vez fuerte y ir el sábado a ganar. Sí, la verdad que nos ha dado un poco de rabia, ¿no? Porque tampoco es que nos estuviesen haciendo mucho peligro y al final en un córner pues bueno, nos ha llegado ese gol, pero bueno, es lo que hay. No, lo que digo, sabemos que esto lo sacamos nosotros, más que nunca tenemos que estar unidos y nada más. Hombre, por todo, porque principalmente pues la verdad que la primera tarjeta pues me ha dolido y luego la segunda pues también, pues al final es la segunda vez que me pasa y bueno, la verdad que también un poco fastidiado por el equipo que ha vuelto a perder y bueno, pero bueno, como he dicho antes y repito que tenemos que estar unidos y mirar hacia adelante. Yo la verdad que no estaban diciendo como que haya sido clarísimo, yo estaba atrás, o sea que tampoco lo he visto, no puedo opinar. Sí toca, creo que hoy toca, sobre todo para mí en el aspecto ofensivo, ¿no? Hablo de todos, quizá hemos estado un pelín imprecisos, muchas pérdidas y eso pues sale caro, ¿no? Eso hace que ellos hagan contras que cuestan mucho, ¿no? Y luego, bueno, creo que ha sido un partido complicado por todo, por el campo, por la lluvia, porque ellos quieren este fútbol, ellos quieren un fútbol así de pelotazo quizá, de fútbol duro y bueno, y en el partido ese que buscan ellos han sacado premio, ¿no? Sí, claro. La verdad que cuando pierdes es porque haces cosas mal, ¿no? Es cierto que el gol viene en una jugada donde pensábamos todos que estarían ahí los puntos, ¿no? Alguna falta, algún córner, porque por el suelo era complicado hacerlo y bueno, al final hemos intentado hacerle daño, hacer algún disparo más, pero bueno, creo que hay que ayudar más todos, creo que hay que dar más y bueno, pensar que es fútbol, ¿no? Que hemos perdido hoy, pero que por suerte cuatro días hay otro partido que hay que ir a Sevilla a puntuar, por lo menos. Yo estoy cerca y para mí sí, para mí penalti claro, pero bueno, tampoco creo que hay que entrar en excusas de árbitros ni nada, ¿no? Ha sido un partido igualado, donde ellos, pues bueno, tenían las cosas claras y en un córner pues hemos perdido. A los dos, ¿no? Creo que eso pesa para todos. Yo jamás busco excusas ni nada, es cierto que nosotros hay gente que, bueno, que tiene calidad, clase y quiere jugar al fútbol. Cuando el campo está así cuesta más, pero bueno, creo que no hay que buscar excusas. No, no, por Dios, para nada. Creo que esto es un día. Hemos hecho atrás partidos bastante serios, hemos puntuado, eso ya queda olvidado y bueno, es un día, ¿no? Tampoco creo que atrás hayamos hecho más las cosas, ¿no? Creo que hemos puntuado la jornada otra en un campo que pocos han puntuado y creo que estamos bien. Como he dicho ya antes, es fútbol, ¿no? Sobre todo eso. Creo que hay que ser fuertes, conscientes de que Salamanca, bueno, está hecho para salvarse. El objetivo es ese desde julio por parte del club y nada, hay que pensar eso. Lo que tampoco se puede por puntuar varios partidos, pensar ya en cotas altas, ¿no? Creo que el objetivo para este club y para todos es 50 puntos y ya cuando se obtenga eso, pues ya pensar en más.